Epale, ya ves bloquear el siguiente novedad, eh, y no sepa, es difícil. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 A nivel 9 el coste en soles disminuye en 75 Te digo que me parece entre normal y bien, ya que es una planta de un solo uso y si la utilizamos con el zombie incorrecto pues es como quien dice un gasto innecesario, hay que utilizarla con zombies más fuertes, a menos que solamente haya puro zombies débiles, bueno o lo que haya. La recarga disminuye a 13 me parece entre normal y un poquito alto ya que la necesitamos ya, esta planta ayuda bastante en una misión épica donde es considerada una de las más difíciles. Si sabes cual es, pues escribilo en los comentarios si quieres. Como verás el especial curación zombie aumenta un poquito, uso al ser comida aumenta un poquito. Ambos me parecen muy bien, ves no me aparecía como antes hace mucho tiempo donde te decía que le iba a subir. Ahora tienes que subirla al nivel para poder saber estos extras. De acuerdo, es muy difícil subir a la planta a nivel 10, por lo menos logré ese nivel 9 y me doy contento con eso. De pronto voy a traer estos niveles. De acuerdo? Buenas madrugadas, cuídate. ¡Tこと también! .. Gracias por ver el video.